Y el Quinteto Nordecir en el Departamento Norte de Santander participará en el Torneo Nacional Interclubes de Baloncesto en Silla de Ruedas que se cumplirá del 14 al 20 de abril en Medellín. El Quinteto Paranacional dirigido por Duván Lozada espera seguir demostrando su hegemonía a nivel nacional. Para este certamen en Medellín no estarán John Hernández y Joimer Granados, pero sí jugará Jovan Vargas, quien también milita en España. No vamos a poder contar con la gran cantidad de los deportistas buenos. Siempre nos van a estar acompañando en cada uno de esos torneos dos, dos, tres deportistas cuando mucho. Pero el gran objetivo es llevar a estos nuevos que estamos formando a que vayan cogiendo dominio sobre la competencia. La Selección Norte ya está clasificada a Juegos Paranacionales y estos torneos servirán como preparación. También se están fortaleciendo los nuevos procesos. Gente joven con el ánimo de aportar en esta disciplina. Lo estamos preparando hoy a día para siempre tener el nombre de Norte en lo alto, como siempre lo estamos llevando. Y preparándonos fuertemente todos los compañeros. Y esperar a ver cómo nos va en el torneo de Medellín, como siempre vamos a ver por la de oro, la de campeón. A pesar que el Quinteto Rojinegro habitualmente termina como campeón en los diferentes torneos, aún no han encontrado el apoyo que se merecen para los diferentes viajes. El aporte, o sea, que nos apoyen para no estar como siempre nosotros sufriendo, que volviendo en terminales, que... Y siempre nosotros molestando por lo que uno se merece, porque nosotros prácticamente somos medalla de oro y merecemos muchas cosas más. El año pasado el Quinteto de la región se coronó campeón en los cinco torneos que disputó a nivel nacional.